Música Cuéntanos, ¿cómo están siendo estas primeras semanas de pretemporada del equipo? Inicialmente todo está respondiendo a lo que teníamos programado. Afortunadamente no estamos realizando grandes cambios, cambios sustanciales, con lo cual la idea básica de arranque estaba bien preparada, pensada y fundamentada, con lo cual ese es creo el principal motivo, la principal valoración que podemos hacer en este momento, que todo marcha sobre lo previsto. ¿Cuál es el objetivo de esta tercera semana de trabajo aquí ya en Holanda? Bueno, no hay un objetivo único, sí que desde una perspectiva global de lo que significa toda esta fase de preparación previa al inicio liguero. Bueno, estaríamos ahora en la tercera, como tú comentas, en la tercera semana, y para nosotros el hecho de venir aquí a Holanda cumple distintas razones, ¿verdad? Por un lado responde a encontrar una situación climatológica distinta, la que podíamos tener ahí en Valencia. El calor es un aspecto condicionante para lo que significa el entrenamiento y el rendimiento, con lo cual aquí, desde esa perspectiva, encontramos unas mejores condiciones para poder desarrollar nuestros contenidos. Además de otros aspectos que podamos valorar también, como el hecho de estar todos juntos, de unirnos, coacción de grupo, conocimiento, etc. En definitiva, encontrar un entorno que posibilite seguir dando un pasito más en lo que significa respecto a las propuestas que habíamos realizado las semanas anteriores ahí en Paterna. ¿Cómo han visto los jugadores a la vuelta de vacaciones? ¿La mayoría no han venido en forma? ¿Cómo los veis? Bueno, como tú comentas, el periodo vacacional ha sido distinto para cada uno de ellos. Es verdad que algunos terminaron un poquito más tarde, si bien el fin de la temporada pasada fue a mediados de mayo, algunos continuaron entrenando, otros continuaron con unos planes individuales. Y sí que es verdad que todo el mundo se llevó su propuesta y su programación individual, que creemos que a grandes rasgos se ha cumplido, puesto que, repito, como he comentado al inicio, no tenemos que realizar cambios sustanciales en lo que habíamos previsto. Y esa previsión inicial se fundamentaba en que los jugadores entendíamos que iban a hacer un trabajo previo a su incorporación a Paterna, con lo cual creo que ha sido buena. Su trabajo individual, cada uno donde ha estado, donde se ha desplazado, ha respondido a lo que le pedíamos, con lo cual el punto de arranque es positivo. José, el año pasado se habló mucho, de que con la previa de la Champions, el pico de forma del equipo tenía que estar previsto para finales de agosto, y luego el equipo como que a final de temporada le falló un poco el aspecto físico. No sé si vosotros lo habéis previsto, o cuándo tenéis vosotros ese tope de forma, no sé cómo trabajáis. Bueno, al final se hablan, son valoraciones que están ahí, definiciones y terminología un poquito del entorno futbolístico, del entorno de rendimiento, pero es verdad que en la primera jornada hay tres puntos en juego, y en la jornada 38 hay otros tres. Entonces, hoy en día está claro que Valencia tiene que ser un equipo competitivo desde el primer al último día, desde la primera a la última jornada, con lo cual ese es nuestro primer interés. Nuestro primer objetivo es llegar con un nivel competitivo importante a la primera jornada para, como comentas, buscar ese posible afinamiento una vez hayamos arrancado, pero desde luego el arranque va a ser importante para nosotros. También, respecto a la temporada pasada, hubo muchas lesiones musculares, etc., y se achacó también a esa preparación que contaba Toni, que privilegió de estar en forma en Champions. ¿No cree que se va a mejorar sustancialmente ese aspecto, que van a haber menos lesiones? Bueno, eso de las lesiones, las lesiones van asociadas al alto rendimiento. Nosotros estamos en un equipo de alto rendimiento y en una liga muy competitiva y muy exigente, con lo cual las lesiones van a venir. Si cabe posibilitar y plantear unas dinámicas de entrenamiento correctas, es una medida y es un método adecuado para disminuir ese riesgo de lesión que hay, pero es un riesgo que está ahí en cada minuto de entrenamiento y en cada minuto de competición. El resultado final y este tipo de valoraciones habrá que hacerlas al final. ¿Habrá del trabajo individual de los futbolistas en las vacaciones? Quizás un ejemplo es Diego Alves, que ha sido el último en llegar y ha llegado bastante fino, y los que están por llegar, Nani y André. Sí, bueno, como hemos comentado, en función del momento en el que terminamos y aquellos jugadores que se incorporaban con sus selecciones, evidentemente ellos han seguido entrenando y compitiendo, y el último ejemplo los tenemos tanto en André Gómez como en Nani, que han estado hasta el último día de la Eurocopa compitiendo y entrenando. Con lo cual, por eso remarcamos el aspecto individual, porque la realidad de cada uno ha sido distinta y eso es lo que hemos tratado de atender en esas programaciones y en esas propuestas individuales que hemos realizado al gran grupo. Respecto a estos jugadores que se están incorporando progresivamente, apenas han tenido tiempo para descansar, con lo cual esa continuidad de entrenamiento en el proceso de entrenamiento que tuvieron con sus selecciones ha sido suficiente para que con un poquito de descanso se puedan incorporar de una manera adecuada al proceso de entrenamiento que ya llevaba el grueso del grupo. Yo voy a preguntar, y por un caso concreto, José de Gallá, que acabó la temporada con molestias y en específico, ¿cómo está? ¿Cómo llega a esta fase ya de la pretemporada? Sí, la situación de Gallá fue, en la línea de lo que estás comentando, ya habéis observado, se optó por una propuesta preventiva que se continuara entrenando bajo una propuesta individual que atendiera a las necesidades en ese momento, precisamente para eso, para que el día uno de esta pretemporada pudiera estar en plenitud para poder afrontar y asimilar las cargas genéricas y todas las cargas que el grupo fuera a soportar. Y ese objetivo está conseguido, él está integrado en el grupo desde el minuto uno, con lo cual entendemos que también el trabajo realizado ha sido positivo y nos permite ser optimistas cara a lo que resta de pretemporada y su continuidad dentro de lo que es el trabajo del grupo. José, ¿cómo deben tomarse los jugadores los dos amistosos que hay muy seguidos, mañana y el sábado, y sobre todo el del sábado, que es contra un rival importante, fuerte? ¿Cómo lo tomáis vosotros el esporte auténtico y cómo deben tomarse por ellos? Pues nosotros nos lo tomamos como si fuera el último partido. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar cada momento, cada situación. En este momento hemos jugado únicamente unos minutos contra el Mestalla el sábado pasado y debemos iniciarnos y afrontar estas situaciones competitivas entre rivales de distinta entidad para tratar de ver y valorar si todos aquellos contenidos, todos aquellos objetivos que se están planteando en las dinámicas de entrenamiento diarias, cómo se van asimilando, la cohesión del grupo, cómo se van conociendo los jugadores y cómo van interpretando la propuesta de juego, repito, ante rivales de distinta entidad. Para nosotros cada rival es único y en este momento afrontamos con mucho interés y como la máxima exigencia que podamos tener en este momento de nuestro proceso de entrenamiento, tanto el partido de mañana como el del sábado ante el Feyeno. José, aquí antes del superdeporte, te quería preguntar por cómo va la evolución de los jugadores que se han generado en la ciudad de partida fraterna, especialmente por Siqueira, porque apenas lo hemos visto en la temporada. Bueno, en general, todos, cada uno sigue su proceso y su evolución. Entendemos que la evolución es positiva, si bien en este aspecto de las lesiones tampoco podemos definir y establecer un día claro de retorno para reincorporarse al grupo. Cada uno tiene su realidad y si bien si cabe, como comenta Siqueira, puede ser el caso un poquito más preocupante o sobre el que tenemos que hacer unas valoraciones y estar un poquito más encima, principalmente porque es una situación en parte que se repite un poco. Parece que alguna pretemporada, en estas pretemporadas pasadas, el arranque otra vez, después de este periodo vacacional, suele ser un poquito problemático para él, hasta que su organismo y ese tobillo se vuelven a adecuar los esfuerzos y en este momento estamos en esa fase de adecuación. A título de Corpo Técnico, llegar a mitad de una temporada tiene unos problemas, unos hándicas, pero al mismo tiempo, cuando empiezas la segunda temporada, tiene una ventaja, ¿no? Sí, evidentemente, cuando llegas a mitad de temporada o con un proyecto arrancado, una liga en marcha, llegas a dirigir unas plantillas que ya están configuradas y para ese grupo había unos objetivos determinados. En nuestra experiencia anterior, hemos llegado a distintos clubes con el objetivo de reorientar y de reconducir la situación de rendimiento que estaban teniendo esos equipos y cuando llegamos nosotros o cuando hay un cambio en el cuerpo técnico es porque algo no está cumpliendo las expectativas y los objetivos iniciales. Por otro lado, arrancar desde el inicio, como ha sido este caso nuestro este año, pues tiene la otra vertiente, que tratas de controlar más aspectos o todos los aspectos a los que puedes llegar, tanto en el diseño de la pretemporada, por qué estamos aquí, por qué estamos aquí en esta tercera semana, qué perfil de jugadores nos interesan, etcétera, etcétera. Con lo cual, esas serían a grandes rasgos las grandes diferencias. Poder manejar tú tanto las dinámicas de entrenamiento y el diseño de esta fase previa al inicio liguero y el grupo con el que vas a trabajar. ¿Y por qué se ha esperado 20 días hasta llegar a una pretemporada, digamos hasta una localidad de Centro Europa habitualmente, o en otros años, se empezaba el equipo 3 o 4 días en Paterna y luego ya se viajaba a Centro Europa esta semana? No sé, desconozco la realidad y los objetivos de los planteamientos de otros cuerpos técnicos, no solo aquí en Valencia, sino en otros clubes. Dentro de lo que es nuestra dinámica de trabajo y nuestras propuestas, creemos que es la manera más coherente de dar continuidad a este proceso. Paterna reúne unas condiciones idóneas para trabajar. Como hemos comentado, quizás en este momento sea la temperatura uno de los aspectos negativos o que pueden influir un poquito en este rendimiento nuestro y en la capacidad de trabajo de los jugadores, con lo cual hemos optado por esta tercera semana en salir fuera a buscar un entorno mejor de entrenamiento en cuanto a climatología se refiere, amén de que también con desplazamientos muy pequeños empezamos a tener rivales competitivos de entidad que ya también el proceso de entrenamiento nos lo pide. Sí, José. Entiendo que tu labor está muy ligada a la del médico. ¿Cómo va la llegada del nuevo jefe de los servicios médicos? Bueno, la llegada es positiva, 100% es positiva. Evidentemente habrá que darle tiempo para que cada uno de los profesionales que estamos trabajando en el club en este momento nos adecuemos los unos a los otros a partir de nuestros intereses y de nuestras propuestas individuales o metodológicas que podamos tener. Debemos hacer una adecuación al grupo de trabajo con el que estamos trabajando y al entorno que nos posibilita el club en este caso. Luis creo que lleva 10 días con nosotros y estamos en esa fase de aterrizaje y de autoconocimiento los unos a los otros y seguro que conforme pasen los días y las semanas el conocimiento mutuo va a ser mayor y nuestra eficiencia como grupo de trabajo tanto la comunicación en un sentido como en otro va a ser más eficaz y más ágil. José, ¿cómo ves a Paco después de la pasada temporada que se ha llevado a la situación en la temporada muy complicada? ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, pues a Paco le veo con la misma ilusión en GIA que el primer día. Quizás la situación complicada o no complicada es una valoración que se hace desde fuera. Para nosotros todo es complicado, pero en la medida que es complicado es ilusionante y motivante. Y bueno, pues yo le veo a él cada día con 100% de energía positiva y optimista siempre mirando hacia adelante y con unas ganas de trabajar terribles. Con lo cual, pues eso hace que vayamos todos de la una y tratemos entre todos que aportando lo que cada uno llevamos en nuestras manos, pues que todo vaya en la correcta dirección. Pues con Nani verlo, como comentas, lo he visto sola. Solo lo he visto y lo he saludado. El otro día vino a saludarnos a Paterna y bueno, la situación de los internacionales lo he comentado anteriormente. Ellos en su caso, la selección de Portugal llegó hasta la final. El proceso de entrenamiento duro y competición duro hasta ese momento. Con lo cual, él en este momento, creo que son los 28 días más o menos que va a tener, lo que necesita es descansar. Con lo cual, cuando venga con nosotros, esté con nosotros, será el momento de valorar, de cambiar impresiones con él, cómo se siente y diseñar el plan de incorporación a la dinámica que lleva el grupo. Gracias.